Martes 20 de junio del 2023 por la tarde en La Paz en Baja California Sur el paraíso junto al mar los saludamos ya en esta tarde de martes con estos 38 grados celsius o centígrados nos está pegando duro el calor o más bien así lo estamos disfrutando esta tarde allá donde nos ves donde nos escuchas cómo se pone el calor allá en tu tierra escríbenos ahí cómo la pasan en estos días hay que hidratarse usar gorrita y bloqueador no vaya a ser como saben las campañas ya iniciaron y pues bueno hoy les quiero platicar cómo andan cómo van los los candidatos a ser el coordinador nacional en defensa de la transformación por parte de la coalición morena pt y verde realmente los los protagonistas no es por hacer menos a nadie pues son marcelo ebrard noroña claudia adán y ricardo manuel velasco yo no lo he visto por ningún lado no sé si ustedes tengan alguna referencia de él hay encuestas que ni siquiera ni siquiera lo están tomando en cuenta vamos a revisar primero cómo cómo anda adán fíjense que adán me sorprendió bueno eh anda fue a jalisco andaba ya en los guadalajaras y esta tarde andaba en zacatecas y bien buen recibimiento de la gente vamos a ver cómo 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 le está yendo miren observemos ahí está adán 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 lópez hernández buena cantidad de gente me parece había acompañado pues de simpatizantes que le gritaban al unísono presidente lópez que siga lópez miren nada más bien por adán se está poniendo las pilas dice que él tiene otros datos precisamente así como su primo y que él puede dar la sorpresa todavía más que noroña eh muy bien por por adán el otro que también anda pero con todo ese sí no se va a detener con nada es noroña precisamente noroña anduvo en oaxaca y parece que todavía anda allá y le está dando con con todo noroña miren ahí está el recibimiento de la gente a jose rodolfo gerardo fernández noroña con simpatizantes miren ahí le van a regalar unas macetas de barro yo creo para sus plantas mucha gente mucha gente sigue a noroña física y virtualmente tiene muchos seguidores firmando autógrafos también hay de sus libros en en oaxaca si noroña no se va a detener anda pero si con todo ahí le dieron el bastón de mando impresionante impresionante el recorrido que está haciendo jose rodolfo gerardo fernández noroña no se diga más también de claudia cheyban que también inició su su recorrido en oaxaca igual el mismo día que noroña ahí andaban medios agarrados de la greña porque pues uno diciendo que no yo llegué primero y que a mí me dieron el permiso antes que a ti etcétera pero bueno todo se llevó en paz pero claudia guau mucha gente vean como como estuvo ahí abarrado abarrotada la calle si hay con la gente nada más una verdadera fiesta no sé si tú estuviste en oaxaca ese día escríbenos ahí en el chat quien tuvo más seguidores si claudia o noroña que me parece que empiezan a despuntar ahorita les voy a platicar porque empiezan a despuntar a marcelo ebrard que supuestamente va en primer lugar se lo van a llevar me parece si no se ponen las pilas marcelo ebrard se lo van a llevar otro que también me ha sorprendido es Ricardo Monreal miren Ricardo Monreal inició en Ciudad de México y este es el recorrido que él que él ha tenido ¡NURO MÉXICO! Iniciamos aquí en el corazón de la patria el recorrido por el país para que a través de las reuniones informativas a las que convocaremos expresemos lo que hemos logrado durante este proceso de transición política que la mayoría decidimos iniciar en los que nos dedicaremos de tiempo completo a defender y difundir los logros de estos casi cinco años y también para proponer lo que podemos seguir mejorando con miras a consolidar el cambio de régimen de nuestro país que huele con el Ricardo Monreal me sorprendió mucho ese video se ve que hay producción en el escenario en el propio video mucha gente muy bien por Ricardo Monreal y va abajo de todos digo va arriba de de Manuel Manuel Velasco pero muy bien el video y la actitud de Ricardo Monreal muy bien por él ojalá le vaya bien el que sí de plano que queda bárbaro híjole mano ponnos ahí en el chat como ves a los candidatos que hemos visto hasta ahorita es Claudia López que siga López José Rodolfo Gerardo Fernández Noroña Ricardo Monreal como los has visto pero porque esto que te voy a presentar ahorita es de Marcelo Ebrard que a mí me parece que inició bien inició con el tema de cambio de playeras ¿no? desde que viene de dejar la renuncia al presidente Andrés Manuel acá llega como superman a la oficina se quita se quita su saco y sale con su playera con el monito de él así y su campaña de sonríe y todo va a estar bien y de buena onda ¿no? así relajado el asunto entonces sigue con su campaña les comento de cambiarse la playera y dar un mensaje luego sigue con la campaña del bocho que le dices bueno pues está bien la campaña del bocho ¿no? algo así representativo un símbolo que la gente pueda reconocer pero cuando empieza con el tema de que va a visitar a su maestra del kinder que porque es un tema de agradecimiento o sea a mí me parece no ridículo muy respetable por la maestra pero Marcelo y la gente y los mítines yo sinceramente pensaba que Marcelo se iba a ir a la calle con la gente a armar ahí en el Zócalo en el Monumento a la Revolución ya de perdida en la Plaza de Santo Domingo ahí en Coyoacán un mítin ahí para decir a la gente estoy aquí soy su carnal Marcelo y eso es lo que vamos a hacer se me hace que se empieza a desbaratar y luego sigue con con que va a ser recorridos en el bocho en el bocho eléctrico está totalmente en la hamaca Marcelo Ebrard a mi parecer en la hamaca totalmente en la hamaca vean como es que que inicia y luego lo que van a ver ahorita en el video esto de proponer al hijo de Andrés Manuel López Obrador para una nueva secretaría que no está viendo que el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador es quitar secretarías que no sirven para nada y esté queriendo hacer la secretaría de de la 4 de la 4T y luego poner al hijo del presidente que de hecho sea de paso no sé si ustedes hayan escuchado a otro pero es el único que ha estado mencionando al presidente Andrés Manuel López Obrador cada que puede muy mal Marcelo te estás desbaratando y van a ver lo último que se que acaba de sacar ahorita ah bueno pero volviendo al tema del hijo del presidente este lo batió claro que lo batió le dijo claro que no carnal Marcelo como crees que voy a estar yo ahí en una secretaría tomando este partido en esta campaña muy mal Marcelo vamos a ver como inicia fíjense es muy acano todo va a estar bien no te preocupes todo va a estar bien ahí con la gente yo dije ah guau el Marcelo va pero con todo para arriba ahí hay gente esperándolo y él toma el micrófono y empieza a dar unas palabras dije así se la va a seguir que creen hoy como fue mi registro que me pongo la camisa que traía yo en dos mil dieciocho cuando ganamos la elección cuando me tocó a mí manejar todo pues una parte del norte del país con esta ganamos para Andrés la campaña del dieciocho y ahora ven ahí empezó otra vez a estar mencionando y pasando imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora vamos a ganar este le propusimos al partido que nos dé una cuenta a cada uno de los participantes que en esa cuenta bancaria los militantes y sus participantes pongan sus aportaciones el máximo de aportación cinco mil pesos no más y nos sujetemos a eso para el recorrido que vamos a iniciar el lunes sonríen todo va a estar bien hasta ahí su campañita de cambiarse de playera se da un mensaje emotivo y sonríen todo va a estar bien están mencionando al presidente todavía yo creo que ahí va bien ya después cuando se descompone y si dices oye quien le está llevando la campaña que ya dijo quien se la está llevando a mi que no me metan fíjense como sigue allá inicia con la campaña del bocho el bocho eléctrico ¿cómo arrancas Marcelo los recorridos? ¿cómo los arrancas? el bocho pues bueno insisto es lo que les comentaba muy simbólico el asunto en bocho inicia en bocho un auto que dejó de ser popular hace muchos años hoy más bien la gente maneja otras cosas ya ni el sur digamos que ya la clase media anda en un versa digamos pero ya el bocho no pero bueno él en ese sentido tal vez de incorporarse de sentirse el pueblo en bocho eso sí eléctrico para que sea bien aceptado hasta ahí yo creo insisto todavía va bien trae un plan trae una estructura que le está llevando una plataforma de publicidad digna de de una plataforma de streaming Netflix por ejemplo ahí está Supercarnal Marcelo al ataque vean cómo sigue hola cómo les va iniciando mi recorrido el que corresponde iniciar este día voy a hacer una visita a mi maestra que me enseñó a leer y escribir que se llama Miss Betty y voy en el bochito que me regaló Rosy el eléctrico entonces ahí les voy contando por qué inicio ahí porque la gratitud es la base de todo en esta vida hay que tenerle gratitud a quien te cuidó a quien te enseñó a quien te dio la mano y con frecuencia olvidamos a nuestras maestras y maestros entonces hoy la voy a ver a su casa y bueno esto va a ser muy emocionante imagínense fue mi maestra del kinder pues si la maestra del kinder pues yo creo que la maestra ni se acordaba de él ¿no? o sea pero bueno lo que sigue si ella es a la cabosa ya si Marcelo no tiene ni pies ni cabeza de adónde va en su campaña ¿cómo se le ocurre decir que va a crear una nueva secretaría? ¿cómo se le ocurre siquiera haber pensado el hijo que uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador iba a aceptar ¡héjole mano! vean cómo dice formar la secretaría de la cuarta transformación la misión la misión para esta secretaría es continuar y consolidar la cuarta transformación todo el gobierno pero en particular la secretaría que es Andrés Manuel López que va a dirigir esta secretaría en caso de que lo haces ese sería quien estaría yo pensando porque seguro se va a dar una pregunta salvo su mejor opinión díganos qué opina acerca de este de esta ya casi trágico media de Marcelo Ebrard otra vez mencionando el apellido López y no es de su compañero Adán sino del presidente Andrés Manuel López otra vez Marcelo te estás yendo hacia la derecha o no sé hacia dónde te estás yendo pero yo creo que Xochitl Galvez te va a alcanzar sigamos escuchando muchas gracias por los comentarios que me han enviado aquí es donde les digo a quién le echa la culpa de esto de esto casi ya que cae en lo ridículo a ustedes es lo que dice a mí no a ustedes les echa la culpa de lo que él está haciendo ya en campaña para orientar o proponer cómo es el recorrido que vamos a empezar el lunes me dio una idea fantástica pero el lunes la van a ver va a estar muy muy buena y se las hago a ustedes entonces muchísimas gracias son mis asesores de campaña ustedes son los asesores de campaña me dicen quién te asesoran la campaña ustedes híjole mano ¿dónde andaba Marcelo hoy? no ha hecho un mitin no ha hecho que vaya a Oaxaca que vaya a algún pueblo que vaya a recibir un bastón de mando no se fue a Teotihuacán por fortuna no se subió a un globo aerostático pero andaba ahí en Teotihuacán pues tomando el sol muchas gracias de veras el día más alegre de la tierra se me cae se me cae estamos haciendo nuestro recorrido de Teotihuacán a pie está fantástico pero así espontáneo como que iban caminando y a alguien se le ocurrió tocar ahí el silbato bueno salvo su mejor opinión colócanos ahí en el chat qué es lo que opinan de lo que están haciendo los otros candidatos Claudia Adán Noroña Ricardo y salvo su mejor opinión hacia dónde va Marcelo Ebrard de mi opinión va al precipicio vamos a ver cómo van las encuestas la próxima semana esta semana él va a la cabeza vamos a ver si su estrategia le está funcionando o no qué tal que sí yo yo así como él van no votaría por él pero si esto no les parece mucho observen esto en la cabose ya yo creo que de aquí sí se va a trabajar a Netflix así hace su serie de comida o de un día con el canal Marcelo vea nada más esto y bueno pues este es un episodio el primero de comiendo con tu carnal ya sabes cuál se fundó en 1957 lo fundaron mis padres nace como un restaurante de barrio como lo que es hasta la fecha es un restaurante que nunca pretendió ser más allá de lo que es actualmente servir cocina mexicana tradicional buscándoselo de la mejor manera posible que es la base de la administración de México y tiene un carácter prácticamente sagrado la tortilla jamás se desperdice no miren póngale pausa póngale pausa mi pobre tortilla le falta agua la región más agua es por donde pasa el Guzamala exactamente es más cuando ya entra el gobierno paralizaron el bombeo porque no tenían agua como no tenían agua no lo puedes creer pasa el Guzamala y no tenían agua nosotros construimos la red ahí de agua la conexión del alimento con las manos ay perdón que se te caiga es muy importante creo que es algo que hemos perdido como seres humanos o sea que la interconexión entre los productos lo que comemos el campo el ecosistema y nuestra tradición cultural eso es lo que ves en un platillo exactamente entonces vemos las raíces vemos de donde viene el campo de donde viene el producto de donde viene el ingrediente de donde viene la pesca trabajamos en una campaña de ser una pesca con futuro es que todo el producto tenga transabilidad ahí lo tiene ustedes creen que la mayoría de los mexicanos se identifica con esa cocina gourmet tío yo no puede estar ricas así pero porque creen que Claudia y Noronha se fueron a Oaxaca una por hacer alusión a Benito Juárez que es el estandarte uno de los estandartes yo creo que el más alto del presidente Andrés Manuel López Obrador iniciaron ahí en la zona en una de las zonas más pobres del país Ricardo Monreal pues bueno en Ciudad de México mientras le dan los cinco millones del partido Adán que no los quiso no quiso el dinero pues ya inició allá en en los Jaliscos hoy andaba en Zacatecas Noronha sigue en Oaxaca creo y Claudia hoy andaba en Pachuca Pachuca Hidalgo con mucha asistencia también de gente pero Marcelo Marcelo en un restaurante gourmet el día de hoy y en la mañana en Teotihuacán solo sin gente con el icono de su gocho que estaba muy mono el tema pues estaba muy así como para una película de Gael García ¿no? y su carnal este ¿cómo se llama el otro? este no recuerdo su carnal el carnal de de Gael Diego Luna ese mero en fin ustedes tienen la mejor la mejor palabra el mejor comentario colócanos ahí en el chat ¿cómo ves a tu candidato? si lo viste aquí si no viste a Manuel Velasco pues también ponme y reclámame que por qué no hay nada de él si no pues bueno si estás con Claudia estás con Marcelo con Adán con Noronha con Ricardo pues dime ahí ¿cómo ves a tu candidato? ¿dónde va a estar hoy? ¿estuvo en tu colonia? ¿tu fuiste? ¿quién tuvo más gente en Oaxaca? ¿Noronha o Claudia? por lo pronto yo te dejo hasta aquí sin antes agradecer el favor que hayas visto el video hasta el final que te puedas suscribir al canal es gratis y no te cuesta nada hasta la vista